Buenas noches de España, señores, señores, compañeros, en calidad de la producción estratégica que trabaja buscando soluciones, cuenta 118 ensayos clínicos, cerca de un millón y medio de personas viven en España con cáncer, vinculado a ese producto y es el resultado para el paciente. Y lo que pretendemos es inyectar células tumorales. Como comentabais antes, este es un trabajo entre oncólogos, físicos, biólogos.